de la tarde en punto esto es noticias en flash edición veinte mil ciento cincuenta. Flash. En batería hoy la presidenta del consejo ciudadano consultivo del TIF Tabasco Marta Lilia López presentó su primer informe de labores. El lunes el gobernador anunciará el nuevo subsecretario de enlace legislativo adelantó el secretario de gobierno Raúl Ojeda. El coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del estado presumió que en lo que va del año no ha recibido recomendaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la comisión estatal. Sin embargo el organismo defensor de los derechos humanos reportó que son más de ciento ochenta las recomendaciones enviadas a instituciones gubernamentales. Ya son cinco mil millones de pesos el adeudo que se tiene por la resistencia civil con la CFE reveló el director de energía del gobierno del estado Ariel Córdoba. Libre de deuda será declarado como alcalde el próximo año presumió el alcalde Héctor Peralta. Por su parte el edil de macuspana Víctor González Valerio señaló que ya adecuaron la carretera Villa Benito Juárez San Fernando para abrir la circulación. La incremento de casi tres mil por ciento se tendrá en la SOTOP de presupuesto informó su titular Manuel Ordóñez. Más de doscientos millones de pesos de presupuesto para ejercer en Cunduacán durante el dos mil catorce estimó su alcalde Teófilo Obando solicitarán al ejecutivo del estado. Ampliar las posibilidades de vivienda a otros municipios en una de las prioridades destacó el invitado. Protección civil del estado lamentó el silencio de Pemex tras las últimas explosiones. Debido a las lluvias el programa intensivo de Bacheo se vio afectado reportó el ayuntamiento de centro. Lluvias de ligeras a moderadas para la tarde noche y descenso de la temperatura hasta los diecinueve grados centígrados para territorio tabasqueño durante el fin de semana pronosticó el servicio meteorológico nacional. Solo ciento veintinueve trabajadores del gobierno aceptaron el retiro voluntario que se implementó durante el año informó la secretaria de administración Eloisa Ocampo. Con abastecimiento de medicamentos hasta abril del año próximo y sin ningún conflicto con trabajadores prevé cerrar el ICET el dos mil trece aseguró su titular Agapito Domínguez. Y el PRD estudiaría presentarse a dictaminar reformas. Tras un ataque escapan cuarenta presos de una cárcel en Libia. Y en los deportes el Arsenal no perdió el ritmo y hoy en condición de visitante rotó tres por cero al Cardiff City para continuar el primer lugar de la clasificación de la liga premier de Inglaterra. Noticias en Flash. El primer noticiero del mediodía en el sureste de México. Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.